¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK y nuevamente a ARK The Mods. Bien, hoy tenemos un episodio un poco al antiguo, Sansa hace mucho tiempo que no me dedicaba exclusivamente a lo que vamos a hacer hoy, y es un episodio que normalmente hemos tenido siempre en el canal. Por cierto, voy a coger un animal volador porque ahí hay un drop, y estoy farmando drops de hace ya unos días. Os cuento, hoy vamos a hacer un episodio pura y llanamente de cría, ¿vale? Esto es una recomendación que me han hecho por Twitter, ha habido varios comentarios, y finalmente me he decidido por uno. En este caso es un episodio de cría, vamos a hacer criar lo que ya llego viendo, queriendo hacer hace unos días, a nuestro amigo el Direwolf. Vamos a hacer criar Direwolves, al nuevo Direwolf, al super cheto Direwolf. No hay nada que pueda fastidiarnos el drop, ¿verdad? No. Y cuando digo fastidiarnos, me refiero a cualquier cosa que haga que la gente avisara que volando y yo, y un grille. Pero, ¿por qué tanto ropa de camuflaje? Si ya tengo de sobra, tengo kilómetros de ropa de camuflaje. O sea, ¿tengo para hacer blueprint de esto? Millones, trillones, cuatrillones. Ark me trolea, tíos, o sea, ¿cuánto odio? No lo entiendo. Mira que llevo años jugando a este juego, pues todavía me sigue troleando igual que el primer día. En fin. Lo que os decía, hoy vamos a hacer un episodio de cría, y hoy vamos a criar a nuestro amigo el Direwolf. Mira, vamos a quedarnos con este, porque realmente nos va a ser útil. Y vamos a hacer criar el Direwolf. Vamos a domesticar uno, pues nos falta uno, y vamos a hacerlo criar. Tenemos un Direwolf, por cierto, que no me acuerdo si es macho o hembra. Este es macho. Es un Teranodon normal. Me ha parecido muy grande. Pues sí, es un Teranodon normal. Joder, vaya disparo fallado. Está dentro de la base, ¿no? Sí, míralo. Se ha metido dentro. Tío, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué molestas? Es un 55. Vamos a ver. Está la viser. Lo siento. A ver, aquí dentro me fastidia, ¿vale? O sea, no es por nada. No tengo nada en contra suya, pero el pobre es que me fastidia. Vamos a coger charcoal, que se habrá quemado. ¡Puah, esto está cundiendo una barbaridad! Y vamos a ponerlo aquí, en la semestre. Y vamos a llevarnos también de aquí una cosilla. Esto te tiene que hacerlo antes, pero se me ha olvidado y me acabo de acordar, ¿vale? Por eso lo estoy haciendo aquí ahora. Vale, a ver. Esto era el cuerno y las patas. Vale, no. Esto es aquí. Cuerno y patas. El huevo lo soltamos aquí mismo, en esta nevera. Me voy a llevar más carne para tener más. Esto lo llevamos para allá. Vale. Y esto lo vamos a soltar aquí. Esto lo soltamos, lo soltamos y lo soltamos. Vale, necesito hacer de esto un montonazo y de esto las que podamos. ¿Vale? Vale, tenemos para hacer 600. Vale, perfecto. Pues mira. 600 de gunpowder que tenemos. Genial. ¿Tenemos ahí munición? Tenemos munición. Vamos a ver. Weapons, ammo, vamos allá. Tengo que hacerme un rifle francotirador. Vamos a hacer de estas, bastantes. Porque necesito para las torretas, ¿vale? Es que tengo que construir muchísimas torretas automáticas, tío. Pero una auténtica barbaridad. Así que por eso estoy haciendo tantas de esas, ¿sabes? Quiero hacerlas porque quiero... Vamos a dejar aquí el blueprint este. Esto lo tiramos y esto lo tiramos. Vale. Quiero... Quiero poner las torretas automáticas. Tengo que coger un angler porque quiero hacer las torretas de ahí. Para que no entren los animales. Que por ahí hay un trike y demás. Y quiero poner otra torreta allí para impedir que los animales voladores puedan entrar, ¿vale? Animales voladores. Cuando digo animales voladores me refiero a weird men, dragones, etc. Que son los gordos, que son los que nos pueden fastidiar la película. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Hoy toca episodio de cría. Además es una cría bastante cómoda porque en el sentido que no tenemos que coger huevos ni nada. Es en plan, vamos, cogemos un Dark Wolf grande, por favor. Y lo llevamos a base y lo domesticamos. Por cierto, ¿cómo hemos de munición? ¿Se puede ver con este Spice Glass? No se puede ver con este Spice Glass, tío. No tarjetea a las armas. Pues necesito un Spice Glass normal. Mira, mira, hay un rock ahí. Míralo. Si es que os lo tengo dicho. Os lo acabo de decir. Pues es el momento de hacer la prueba que yo quería hacer. Un Carno de este y el rock qué nivel tiene. Un 100, tío. Eso es alucinante. Mira, voy a hacer lo siguiente. ¿Viene para acá? Vamos a probar las torretas automáticas. Tío, te acabo de dar un meco. ¿Vienes? ¿Vienes? Dime que vienes. Oye, sí que viene. ¿Viene, viene, viene? ¿Pero por qué no vienes por mí? Te estoy atacando yo. Uy, me ignora, tíos. Me siento muy ignorado. Quiero probar las torretas automáticas. A ver cómo controla. Ahora que lo podemos ver. ¿Pero por qué huyes? Cobarde. Oye, pero ¿por qué le das al Teranodon y no a mí? Ah, mira, mira. Pero estoy huyendo al Teranodon. Él le... No, 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 no. Mira, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. No viene. Pero bueno. Me está trolleando bastísimo. A ver. Venga, lo voy a matar al Teranodon. ¿Para qué? Venga para acá. O sea, es alucinante. Si no, esta gente se va a enflar. Da vuelta y no van a hacer nada. Venga, ahí. ¿Por qué no caes? Es que también os digo una cosa. Este Argentavis... No me hace ni caso. Bueno. Estos dos se van a ir a kilómetros de altura, ¿sabes? O sea, olvidaos. Esos dos van a acabar en el cielo. Arriba del todo. Pero cuando digo en el cielo, es en plan en el techo del mapa. No tengo forma de lanzar un roll contra nuestras torretas. Pero esto demuestra lo que acabo de decir ahora mismo. Necesito un Angler para poner las torretas automáticas y cargarlas del todo. ¿Sigue todavía...? A ver, ya me da pena. O sea, este pobre hombre... Me da pena. Vamos a ver. Te voy a ayudar. Espera. Te voy a bajar. ¿Ya? No. Vale. Espera, te voy. Es por ti. Oiga, ya me puedo ir. Vale. De nada, ¿eh? Adiós. ¡Sé feliz! Pobre Dary Wolf. Lleva ahí un montón de tiempo parado. Vale. A ver si encontramos Dary Wolf. Tenemos suerte de encontrar Dary Wolf de nivel alto. Quiero uno que sea de nivel muy alto. O sea, quiero un 140 mínimo. Para hacerlo cría. Si no, no lo hago criar. ¿Aquello es una Obis? ¿O es una... Un Megaterium? ¿Una Obis? ¿Una Obis? ¿Me la llevo? Es que... ¿Por qué sale una Obis ahora aquí? ¿Por qué? Bueno, no puedo domesticarla, en verdad. Iba a decir ahora mismo... La voy a domesticar. Pero, en verdad... A ver. No puedo. No tengo, tíos. Carcha Dorontosaurus con Thorpor. ¿Quién me mete Thorpor? El Rugops. Va, no puedo domesticarla, Obis. Voy a soltarla, ¿vale? Me duele el alma. Pero voy a soltarla. Porque, sinceramente, no la puedo domesticar. Un 135 hembra. Nos lo llevamos. Nos lo llevamos temporalmente, ¿vale? Es un 135 hembra. No está mal. Tenía un pack ahí puesto. No, esto es un Diodon. Ah, mira. Allí hay más. Oye, ¿por qué gritas? No grites. ¿Le ha respondido otro? A ver. 85 y 20. Vale. Tenemos una 135. Ya es un buen comienzo. No voy a... Todavía llevármela. Quiero comprobar si conseguimos una más grande. No tienen marca del pack. ¡Uh! ¡150! ¡Eh! ¡Troll! ¡150! ¡Sí, señor! Ahí le has dado. ¡Ja, ja, ja, ja! Toma ya. ¡Guau! Los dioses de Ark me han perdonado mi la vida. Que llevo unos días con muy mala suerte buscando cosas, tíos. Pero con muy mala suerte. Encontrar una 150 tan rápido. ¡Guau! Esto está genial. Vale, que además el que yo tenía, el que tenemos en base, si no recuerdo mal, era de un nivel también muy alto de base. O sea, ese era grande. ¿Eso es un acro? Eso es un Karchadorontosaurus. Hay muchísimos Karchadorontosaurus. Spawnean una barbaridad. El otro día cuando me encontré el 150 con el acro. La verdad es que no me dio lástima matarlo porque sé que spawnean muchísimos y hay muchos. Veamos por acá. Ahora hay que ir con cuidado, dejarlo bien dentro de base. Y que no se líe, ¿vale? El tema. Que un Direwolf es un animal bastante agresivo. Y la verdad es que se puede liar. Y además estoy con un Argentavis que es muy, muy, muy rápido. ¡Uepa! ¿Se ha quedado adentro? Se ha quedado adentro. Perfecto. Sí, señor. Ya está acercado. Genial. Vale, dejamos entonces nuestro Argentavis. Vale, tengo que... Este va a ser mejor domesticarlo por abajo porque no tiene mucho cuerpo. Vamos a buscar un hueco por aquí. ¡Qué guapo es! A ver, no es muy chula a nivel de diseño. Pero oye, no está nada mal. Vale, como este de torpor lento creo... Mira cuánto le subo. Vale, le subo 343. Vale. Así que... Le vamos a dar ahí despacito. Y le vamos dejando que el torpor le suba un poco, ¿vale? Porque como tiene poca vida, no quiero que le baje mucho. Esperamos siempre unos segundos y le vamos pegando disparos tranquilos, ¿vale? Ya sabéis que el torpor tiene dos formas de actuar. Una es el choque. Una es el choque cuando le das a lo que es el objetivo. Ahí le metes un golpe de torpor grande. Y luego durante 10 segundos le va subiendo el torpor poco a poco. ¿Vale? Así que por eso siempre lo hago de esta forma. Cuando son animales que tienen poca vida. Para que el torpor le suba. ¡Guau! Casi me muerde. Aprovechar incluso la subida que tiene el torpor, ¿no? El burst. Son 10 segundos. Más o menos. Tampoco hace falta que os comáis la cabeza demasiado. Pero con esperar unos segunditos y darle el tiro. Perfecto. Y si le dais a la cabeza le vais a hacer más daño. Pero el burst que le metéis de torpor es mucho mayor. Pero en este caso como lo hago en un cerco, la verdad es que... Es más complicado. Vale. Vamos a mirar con este como vamos. Vale. Le quedan 600 de vida y tenemos la mitad de torpor. Tenemos una ligera ventaja. Pero ligerísima ventaja, ¿eh? Estoy con un poco de temor porque va a ir muy justo. Así que voy a ir con mucho cuidado. Ahí vamos. Por eso lo estoy haciendo de esta forma. Porque fijaos que le quedan 500 de vida y le quedan todavía 1.400 de torpor por subir. Vale. Otro más así. Y esperamos un poco. Con relax. O sea, no hay prisa. No estamos domesticando a los salvajes ahí en la mitad del campo ni nada. Con lo cual, podemos tomarnos un poco de tiempo para domesticarlo sin problema. Nada le va a atacar. En principio no le va a pasar nada. Así que todo va a ir bien. Genial. Mira cómo hay que grabar la ficha en el borde. Qué guapo. Si lo quiero hacer a Dredd no lo hago. ¡Eh! ¡Qué troll! ¡Qué troll ha sido! ¡Ostras! Esta sí que no me la esperaba. ¡Se me ha escapado por el hueco! ¿La habéis visto? ¡Se ha metido por la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha metido por la puerta esa que he hecho ahí! Que el otro día la hice para probar una cosa. ¡Wow! ¡Qué susto! Vale, ¿cómo va de torpor? Porque esta... Cuidado porque puede estar mal. Vale, le faltan 400 y 300 de vida. 190 de daño. 190 de daño. Si le das en la cabeza. Madre mía el susto que me he llevado. Digo, me la he cargado. Vale. Lo que os decía, el otro día estuve haciendo pruebas aquí. Porque voy a hacer una especie... Bueno, ya os lo contaré. Pero voy a transformar el cerco de Taming. Ya que ha entrado el Darewolf también os lo cuento. Para Taming de animales medianos pequeños. ¿Vale? Lo que voy a hacer son pequeños boxes. Aquí. Y entradas como esta. ¿Vale? De modo que los animales podamos hacer un multitaming sin necesidad de tener todos los animales aquí desperdigados. O sea, podemos separarlos en boxes uno a uno. O sea, lo traemos, lo metemos en el cerco. Lo dirigimos para que entre en el box que corresponda. Cerramos el box. Y ya le podemos traer el siguiente. Con lo cual, todos los animales quedan separados por boxes. Va a quedar bastante chula la idea. O sea, ya lo enseñaré. Más o menos. El otro día estuve haciendo pruebas para ver cómo lo podía plantear. Pero la verdad es que pinta genial. Vale. Este le falta todavía por comer. Sí, bueno, ya está comiendo. Le falta todavía muchísima vida. A ver, podría curarlo tranquilamente. Pero con la vida que tiene, yo creo que me puede apañar bastante bien. Bien, vamos a ver. Torpor no creo que le haga falta narcóticos. Pues igualmente, por seguridad. Vamos a coger alguno. Voy a recuperar las narcóticas un momento. Porque esto lo que vamos a hacer es... Voy a dejar haciendo narcóticos. Esto tengo que estarlo farmeándolo siempre. Porque necesito muchísimo narcótico. Desde que tuve el wipe del mod de resource stacks. Sobre todo los narcóticos, lo que más estoy sufriendo. Lo demás, más o menos, pues mira, la madera y tal se farmea muy fácil. Pero lo que es el tema del narcótico, lo estoy pasando... Más bien mal. Y la verdad es que necesito bastante. Vale. Drogas... Hacemos todas las que podemos. 47. Pues 47 crafteos. Muy bien. A ver, otra cosa que tengo que hacer es coger esto un momento. Que si no se me olvida, que ya se habrán hecho todas las prime. ¿Vale? Perfecto. Y ahí se van a estropear. Si las dejamos ahí, aquí tengo 7. Ahí tengo otras 7. Aquí tengo otras 7. Y 7. Vale, perfecto. Buah, está cundiendo muchísimo. ¿Vale? Tengo que pillar carnos, tío. Tengo que pillar aunque sea un carno. Un par de carnos. Un macho y una hembra para el tema de los huevos. No tengo ni uno solo. A ver cómo vamos. A ver, esto está bien. Le ha bajado ya algo la comida. Y le metemos directamente la carne de Obis. A ver. A ver cómo le sube la carne de Obis. No le sube. ¿Por qué? Hola, te he metido la carne. ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes la carne de Obis, tío? No se entera que la tiene en inventario. A ver. Voy a hacer una cosa. Le meto esto. Reacciona. Esto sí reacciona. Carne de Obis. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se come la carne de Obis? Es un Darewolf normal, ¿no? No, es oficial. ¿Por qué no se come la carne de Obis? ¿Se han cambiado algo? El Roncar es como un campeón. En eso estamos de acuerdo, pero... ¿Por qué no se está comiendo la carne de la Obis? Vale. Pues no se entera de que le estaba poniendo carne de Obis. Esto sí que no me lo esperaba. Mira. Vale, voy a dejarla ahí dentro un momento. Mientras voy a ver qué hago. A ver, ¿tenemos Prime Mid? Por si acaso. El Kibli no lo puedo hacer. No tengo para hacer Kibli. ¿Tú tienes Prime? No tienes Prime. ¿Tú tienes algo? Un nivel tienes, pero... ¿Prime Mid tienes? Tiene 20. Le subimos daño. ¿Y tú, Acro? ¿Tienes algo? El Acro no tiene nada. Pues eso sí que no me lo esperaba, tíos. ¿Quién iba a comer la Prime? La verdad. Ahí me ha dejado... Más vendido que qué. Vamos a ver. Voy a acercarme un momento. Fijaos. No sé qué hacer. No me lo esperaba. Este... Esta historia. Sigue sin comer. No se come la carne de Obis. Vale. La Prime. Porque no se come la Prime tampoco. ¿Qué pasa con esto? ¿Está bug o qué? No se come la Prime Mid tampoco. ¿Vale? Pues tampoco. Ahora sí. ¿Qué está comiendo? Ahora está comiendo la carne de Obis. Se había bugueado, tíos. ¿Se ha llenado a tope? Se ha llenado a tope. Se había bugueado. Pues yo ya estaba loco. Digo, espérate a ver si han cambiado algo en el Direwolf. Y es algo que yo no me esperaba. Porque vamos, ya os digo. Nunca me había pasado esto, la verdad. Vale. Este se está domesticando en principio. Con lo cual debería de volver a morder. A sobra pinturillas. Oye, como a sobra pinturillas. Y tengo la escopeta nueva. Lo que voy a hacer es aprovecharlo y a pintar. Mientras se domestica la... Nuestra amiga. Porque total, otra cosa más no tenemos que hacer. Está dormida, ¿no? Y está así en automático todo. Así que perfecto. A ver, la región 1. Aplicamos pintura. ¿Cómo queda? Vale, región 1 es el mango. Bueno, me gusta el mango de ese color. Es la culata. Es la buena en celeste. La 6. Esto es lo más hortera del mundo, ¿sabes? Esta es la escopeta de cartucho más hortera de la historia. Vamos a poner la blanca. Ya está. Ahora, fijaos qué monada de escopeta. Ahí la llevas. Parece de juguete. Mírala. Eso sí. Luego tiene más leche. Mira. Toma. Realmente parece de juguete, tío. A ver. Si esto fuera PvP y te matan con una escopeta así, realmente te tienes que preocupar por algo. Y cogemos nuestra hembra. Genial. A ver cómo es físicamente. No me he fijado ni siquiera cómo es. O sea, no la he visto. Qué guapa la cara. Sí, señor. El mío es que parece un zombie. Fijaos, qué guapo. Ahí la has dado. Tenemos el oído. Ah, mira. Con esto se sienta. Con la C se sienta. Y con esto no hace nada, ¿no? Con el botón derecho. Con el botón derecho no hacemos nada. Vale. Y además me gusta mucho la forma de la animación nueva que tiene de correr. Se ve muy bien. Y el salto está genial. Vale. Pack Leader. Ven para acá. Ahora vamos a ver. Lo anclamos aquí. Fijaos la cuerda. Esta parte de la cuerda siempre me gusta porque hace... Y este creo que tiene que hacer algo, ¿no? Bueno, ya están vinculados. Perfecto. Con lo cual hacemos así. Y... En Alde Wandering. En Alde Wandering. Y a criar. Míralos. Qué bien crían. Es morado el drop. Pero es un drop morado. Y eso hay que aprovecharlo por si sale algo bueno. Ya os digo, necesito armas. Sobre todo el rifle. El rifle lo necesito como el comer que sea de los buenos. Para los Tammings. Pero vamos. Como si no hubiese un mañana. Pagaría por tener un rifle bueno ahora mismo. A ver. Meto una montura de manta. Genial. ¿Qué he hecho yo para amecer esto, tíos? O sea. Llevo. Yo millones de blueprints. Y no me sale el mío, tío. Quiero el rifle. O, por ejemplo, el del hacha también vendría bien. O el pico. Por tenerlos mejorados. No sé. Pero no me des un blueprint de una manta. Que no voy a domesticar una manta. O sea. Le pillé una manía bestial a la manta. ¿Dónde está? Vamos a dejar el blueprint aquí, de hecho. De manta. Aquí tengo otro blueprint. Ah, no. Esto es una montura del wall y reino. Pues mira. Esa tiene gracia. Y una chest de acendant. Genial. Así estamos, tío. Que no me sale nada guay. ¿Cómo vamos? Por cierto. Vale. 91% ya de cría. 94. 95. 96. Venga. Que ya se va a quedar preñada. Y... Ahí la tenemos. En 12 minutitos tenemos nuevo direwolf. Vale. Quitamos el wandering. Lo paramos. Quitamos el wandering. Y lo paramos. Perfecto. Y ahora lo soltamos ya de ahí del gancho para que estén sueltos. Y no estén cantados. Vale. Perfecto. Vale. Nos llevamos ahí. Por cierto. Quiero ver qué es lo que hace. Vale. Con el botón derecho puedes azarar. Ah, vale. Puedes aullar. Vale. Ahí está el buffo de la manada. Guau. Cuando le metes el buffo de la manada... No. Pues supongo que serán otras estadísticas, ¿no? Porque realmente solamente se ve pack leader y ya está. Pues tíos, como veis solamente nos queda. Pues esperar que vaya... Vayan... Vayan... Termine la gestación de la cría. Así podemos ver el dark wolf. O sea, le quedan 10 minutos... 11 minutitos. Esperamos un poco. Volvemos ahora cuando ya vayan a hacer nuestra nueva cría. Y bien, ya que estamos de nuevo. Y ya le falta nada a nuestra cría... Bueno, a nuestra dark wolf para tener la cría. Pero voy a aprovechar un momento. Y lo que vamos a hacer es... Eh... A ver si puedo pillar aquí. Ah, se ha ido el drop. Tío, había un drop aquí un momentito. Y se me acaba de ir. Buah. Pues nada. Me vuelvo para la base entonces. ¿Ha desaparecido? Sí, no está. No está el drop. Pues nada. Le quedan 5 minutitos. Y voy a hacer una cosa por seguridad. Que acabo de pensar. Que va a criar la dark wolf en la interperie a rango de las torretas automáticas. Y eso puede ser bastante peligroso. ¿Sabéis? Porque sabéis lo que puede pasar, ¿no? Que las torretas automáticas le disparen a la cría. Porque realmente la cría sale salvaje. Luego la pillas tú y te la quedas tú. Pero en el principio... Lo que es el nacimiento en sí. Hasta que no le das a la E y la tienes para ti. La cría es salvaje. No, estaba buscando... Había salido por el drop, ¿vale? O sea, no hay drop. Pues si no hay drop me vuelo para base. Ya que estoy en el riachuelo este... Voy a mirar a ver si por casualidad hay algo. Aquí hay nada. Siempre lo miro. Ahí fue donde... Siempre lo digo. Ahí es donde encontré la Obis de nivel... Uy, la Obis. La Otter de nivel cintipico. 130 creo que era. Mi primera Otter. Y se despauneó en la cara. O sea, la traje a base. La dejé en el cerco que iba a preparar el tema de la... De los peces y demás. Y despauneó en mi cara. Vale, vamos a meter a la madre dentro. Que le quedan tres minutitos para nacer. Y lo que vamos a hacer... Vamos a meter aquí por seguridad. Así la cría cuando salga por lo menos... Sabemos que está protegida por los muros, ¿no? Por las torretas. De las torretas. Vale, sale un drop pero es malo. Esto no nos influye. Vamos a ver. Carne. Buah, aquí hay un poquito de carne. Vamos a ver si tenemos ahí... Bueno, esta gente tiene carne seguro. El Rex y el Acrocantosaurus. Y este tienen que tener toneladas de carne. De los farmeos. Eso es. Tienen dos mil de carne. Imagínate. Ya, llevarme mil doscientas como mucho. Y listo. Vale. Bien. Pues vamos a lo que vamos. Vamos a ver cómo va la cría. Le faltará ya un par de minutitos. Esto es como mucho para nacer. Aquí la tenemos. Vale. Faltan dos minutitos. Genial. Vale. Voy a mirar a ver si me da tiempo a hacer una cosa. Tengo que farmear prime meat. Porque no tengo mucha prime meat. Bueno, no tengo mucha. Pero tengo cero de prime meat prácticamente. Tengo sesenta y una primes. Voy a hacer una prueba. Por si acaso la cría come la prime mejor que la carne normal. Y la ponemos a prueba un momento. Vamos a ver. Treinta segundos y ya tenemos nuestro nuevo direwolf. Cría. Baby. Iba a decir hembra. Pero realmente no sé el sexo todavía de la que va a salir. Hombre, me molaría que fuese hembra. Pero da igual. Lo que salga va a salir súper cheto igualmente. La madre es de nivel 224. El padre fue de otro tanto. O sea, esto va a salir un pedazo de direwolf brutal. Lástima que en este servidor tengamos animales tan chetos que pueden rompernos el juego en sí mismos. Pero realmente un direwolf es un animal poderoso. A ver cómo es la cría. Ahí la tenemos. Ahora se ha movido. Fijaos. Lo pequeña que es. Qué guapada. Sí señor. Baby direwolf. Ahora la cosa es, ¿se come esto o se come esto? ¿Qué preferirá? Tenemos ahí 54 y 41. A ver cuál come. Fijaos la cría. Qué guapa. Ostras. Es igual que el padre, de hecho, creo. Ha comido. Acaba de comer. 54 y 41. Se come la esa normal. Vale, perfecto. Wow. Qué guapada. Voy a quitarle el wandering. Que si no luego se me olvida. Y se me puede perder. Desable el wandering. Lo paramos. Y ya nos lo llevamos en follow. Lo sacamos de aquí para afuera. Vente para acá. A ver si viene. De nivel 210. Es más pequeño. Oye, pues al final no era tan grande, ¿no? Me ha dejado un poco trastocado. El padre no era tan grande entonces. Era nivel 130. Porque no ha salido muy grande la cría, ¿eh? La verdad es que la cría es igual que el padre. El padre está... La cara se la tengo que poner bien. Dame un segundo que la vamos a arreglar un momento. A ver. Así le voy a quitar la pintura que tiene la cara. Tiene una pintura blanca. De cuando estuvo haciendo pruebas de pintarlos y demás. O sea... Vamos a quitarle esa pintura. Así podemos ver la cara del padre. Eh... A ver. No, no. A mí no. Yo quiero pintarte a ti. A eso es. A ver. Era ese painting. Ahí estamos. Ya está. Esa es la cara real del padre. Y de hecho, el hijo, la cría, ha salido exactísimamente igual. Fijaos. Es un clon del padre. A ver. Si os soy sincero, tampoco es que el padre sea muy guapo. Me parece mucho más guapa la madre. Fijaos. Nuestra loba está súper guapa. Y este tiene la cara también blanca igual. O sea, es blanco. Tiene el lomo blanco y tal. Se parece muchísimo. Voy a aprovechar y voy a ponerlos al lado. Así. Así lo podemos comparar mejor. Y fijaos. Ahí lo podéis ver. O sea, la cría que ha nacido es exactamente igual. O sea, es exactísimamente igual. A nivel estadístico. 1700 de vida de base. Y 330 de damaje. A ver la madre. Vale. Ha sacado la vida del padre. Y ha sacado el daño del padre. ¿Vale? Es un clon del padre. Esta tiene... ¿Cuánto tienes de estamina? 1400. ¿Y tú cuánto tienes? 1200. Es igual que el padre. Básicamente es igual. En fin, tíos. Lo he dicho. Lo vamos a ir dejando aquí. Un episodio muy clásico. Un episodio de timing. Hemos domesticado a la madre. A un Direwolf 150. Hemos tenido muchísima suerte de conseguir un 150. Y hemos tenido nuestro primer Baby Direwolf de nivel 210. Que la verdad es que no está mal. Son 14 niveles menos que el tope que puede conseguir Ark. Pero igualmente este va a ser muy grande. Va a ser muy poderoso. Y además ya tenemos una manada. Ya tienen dos bucillos. Y eso está muy bien. Y aquí con el amigo padre. Lo hacemos así. Y todos se cogen el bufo. Bueno, la Kira todavía no está. Con el bufo. Pero la madre sí que es verdad que ya lo tiene. Así que va a quedar genial. En definitiva, tíos. Lo he dicho. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo. Suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!